Héctor, arrancamos de inmediato con... Diego, ¿tú tienes algo por ahí? Héctor, antes de entrar al tema central, le tengo la pregunta del día. ¿Cómo podríamos...? ¿Qué usted haría? Porque tenemos aquí un debate, el señor Chalatillo, del Coco Mordán. Eso es para el final, eso es para el final. Como está ahora su sesión, y ahorita se va, le voy a preguntar con tiempo. ¿Cómo usted se lo solucionaría eso? ¿El qué? El Coco Mordán. Ah, no, yo no he tenido oportunidad de tener... Pero lo disfrutaría, te puedo asegurar que lo voy a disfrutar. Mire, atrás de usted hay una escoba y un palo levantándolo. Para que sepa. Buen día, buen día. Héctor. Buen día. Hoy vamos a hablar del Ricor de Kia. Hay varios. Y otros vehículos. Tengo, tengo... Podemos desglosarlo, Héctor. Vamos a desglosarlo. Vamos a desglosar. Mira, ahora mismo el Kia, modelo del año, del 2003 a 2015, óptima. Ese modelo está en el sistema de ABS, está ligueando por la parte de hidráulico y daña la computadora del ABS. ¡Guau! Entonces, estamos hablando del modelo 14 y 15, que ya hay mucho en República Dominicana. Entonces, el sorrento también. Pero ellos nada más te dicen que tienen ese problema. Pero ahí hay otro problema más también con la caja de posibles de ese vehículo. Que también tienen que desglosarla. Pero ya la están reemplazando, pero no lo dicen en el Ricor. Y están haciendo un par de cositas más que no nos hemos dado cuenta porque se ha filtrado alguna cosa. Pero el que no pudieron tapar es el de los ABS, que se está el líquido de freno escapando y daña la computadora del ABS en sistema hidráulico de los frenos. Cuando usted se refiere a las sorrentos, ¿se refiere a la guagua de ellos? Sí, sí, tienen exacto. Entonces, también el óptimo, que hay bastante óptimo por ahí, está dando ese problema con respecto a eso. Entonces, lo que tengan alguien que esté emproneando comprar un carro de esos, ellos lo están reemplazando gratis. Pero hemos nosotros recibido la noticia de que algunos concesionarios de la República Dominicana no lo quieren hacer gratis si el carro no es vendido por ellos. O sea, si tú llevas un vehículo de aquí, de Estados Unidos para allá, y no fue comprado al concesionario de la guía. ¿De allá? ¿De aquí? Ellos están haciendo el cambio de ese problema que tiene ahí porque no fue vendido. Y es ilegal, se puede comunicar directamente a la guía y la guía lo va a obligar a ellos a hacer. O sea, si la persona tiene esa situación allá, se trata de freno, se trata de algo muy delicado, y Santo Domingo se niega a hacer cualquier concesionario de la guía en Santo Domingo, diríese directamente a la guía, al concesionario de la guía. Exacto, exacto. O sea, que si acá alguien tiene uno de esos, que no sé, igual que la Nissan Armada, tiene problemas serios con la bomba de la gasolina, la fuel pump, la parte eléctrica. ¿Nissan Armada? Armada. Sí. Ok. Porque él está hablando de gasolina. Ok. Y tiene muchos problemas con esa bomba. Incluso, después de la nueva que le están poniendo, que está dando problemas para medir la cantidad de combustible correcta. O sea, como que ha habido varios retornos porque no está marcando la cantidad de gasolina correcta de fuel o como era. Ellos dicen que no, que la vieja estaba marcando mal, y que la nueva está marcando correcto. Entonces, hay una disposición ahí y se está tratando de ver cómo se ajusta eso. Héctor, una pregunta relacionada a la guía. Usted recuerda que el domingo pasado tratamos que descontinuaron el guía óptimo por el K-5 en Estados Unidos. Sí. Entonces, relacionando... Perdón, pero eso fue después del 16. Exactamente. Entonces, relacionando lo que estamos hablando del KIA Óptimo, entonces esa circulación de ese vehículo en el mercado de Óptimo para ponerlo como KIA ahora, KIA K-5, preferiblemente, es por ese problemita que usted acaba de decir. Ese problema ya está resuelto en ese año, supuestamente ya está resuelto. Pero nada, si no está resuelto, se va a dar cuenta el cliente y cuando pase el susto, pisa el problema. Que se compre un buen seguro, un buen seguro, pero está resuelto, de acuerdo a ello, está resuelto el problema en el K. Ok. ¿Y qué otro vehículo más? Bueno, tenemos, como te digo, la Porsche, tiene un problema con un motor, con un motor que se está rompiendo el motor, con pocas millas se está partiendo el block, el cilindro, donde van los pitones y las ninjas. Para la explore. Eso es un problema, pero resulta que ese, al romperse ese block, a donde va la camisa del pitón, un motor nuevo, anda, lo están haciendo con menos de 30 mil millas, se están rompiendo. Entonces, se destapó un secreto ahí, porque ahí viene entonces un Albo Ginny que tiene ese motor, ahí viene un Cari que tiene ese motor, ahí viene un Alrober que tiene ese motor. Entonces, ahora se destapó ese secreto que estaba ahí metido y es que ahora esos otros motores y esos carros están haciendo lo mismo. Entonces, han tenido que destapar el secreto de que el motor es el mismo motor. O sea que por ahí anda la cosa también. Ok. Otra, usted dijo que son varios problemas que había. ¿Cuál otro problema más tenemos en los vehículos nuevos? Hay mucho, por ejemplo, el Mercedes G, se está abriendo la puerta, la puerta de atrás, aún notando que está cerrada en algunos movimientos que el vehículo hace, en algún terreno, la puerta se abre. Ahí están tratando de corregir eso, no han podido corregirlo todavía. Tiene eso bien preocupado a la Mercedes, porque hay bastantes vehículos de eso. Muchos tienen ese problema, ahora mismo, en ese momento. O sea que hay una recogida de carros de esos dos manos para tratar de resolver el problema de que no se abra la puerta atrás. Ok. Por otro lado, ¿por qué se ve tan poco el Jaguar en la calle? Ah, será ya. Será ya. Aquí no es muy común realmente. Aquí no, aquí hay como tres o cuatro. Coquín Victoria, el Mayimbe y... Y Junior Torres, Junior Torres siempre enfermo con Jaguar. Déjame decir que el Jaguar tiene su cliente, tiene su público, pero yo no lo compro ni a una vecina mala mía, ese carro. Ese carro es un problema también, igual que el Land Rover, da muchísimo problema con eso. Ese carro, aquí hay mucho. Allá en San Domingo, quizás por el precio o no sé, pero lo mejor que hacen es no comprarla. Sí, aquí son como de colección. Correcto. Ah, otra cosa que me está mecapando, hay un recall en la Volvo, resulta que, con la sorpresa de nosotros, la Volvo tiene el mismo problema de la gasolina en la fuel tank, y como me dimos cuenta es que tiene el mismo, una bomba de tensión armada, está en el tanque, está en el Volvo utilizado. Entonces, otro secreto más que se sale es por eso, y ahora también, esa parte, esa patoria de ese grupo, le fabrica a la Volvo también, y la tienen ahí adentro quitando el mismo problema, también. Héctor, ahora que usted está hablando de la Volvo, la Volvo tiene una guagua, si no me equivoco, se llama Camaro. ¿Qué usted quiere decir de ese vehículo, que es un vehículo confortable y económico en carretera? Hay poco que decir todavía de ese vehículo, o sea, que no hay mucho, recuérdate que yo estoy en la línea mía alemán, y me voy enterando de las cosas, de lo mejor y las cosas, porque me llegan montones, pero no tengo tiempo para leerlos todos. Pero en ese vehículo hay muy pocas cosas que decirte, puede decirte que es seguro, si tú vas a buscar un vehículo que sea seguro en la carretera, ese es uno, es estable, y si hay un accidente, es un carro que tiene un buen averaje en eso. Bueno, el Volvo tiene su público, el Volvo tiene su público, nada más que tenga un problema con una fuel pump, eso no quiere decir que el vehículo es malo, el vehículo no es malo, es un vehículo, el tiene su público y yo lo respeto. Te envía saludos, está en línea con nosotros, Reina Margarita Santos desde la ciudad de New York. Igualmente un saludo para ella, un abrazo. Ahí dice, le manda saludos para todos. Hay otra pregunta, Héctor, de el funcionamiento de la tapa del crack.